El rancho de la tuna de allá les traigo el corrido Humilde y muy sencillo de quien les voy a contar Con los pies en la tierra para no hacer tanto ruido Aunque por las alturas siempre le ha gustado andar El empezo de abajo trae escuela de los grandes Y como grandes volaban cuando había que chambear La vida da mil vueltas eso ya está comprobado Jamás imaginaba que mi vida iba a cambiar Enemigos no estuve porque amigos fueron muchos Alegre y mujeriego discreto pa' trabajar Con esto en los negocios así fue reconocido Yo sé que la vida es una y la supe disfrutar De Sinaloa a Durango recorrí con mis aviones Entre cerros y pinos siempre me gustaba andar Enraíse por la ruta recorrí a toda la sierra Esa de Badiraguato también la de Cozalá La vida es muy bonita pero la muerte no avisa Me fui sin despedirme como los voy a extrañar Hoy me tocó perderla cuando menos lo esperaba Hoy las tragedias pasan sin poderla remediar Arme manito César te encargo a mi madrecita A mis hijos tan queridos nunca los voy a olvidar Por si tienen la duda en que línea andaba yo Fue la del chaparrito y muchas cosas me enseñó De que muchos amigos como pido tu aviador Mi gracias primo Dani siempre estuviste al millón Fuiste de mi confianza por ser un hombre derecho Por recuerdos tan bonitos cuando vivo estaba yo Me voy a me despido de todos mis camaradas Esteba fue mi nombre siempre me han de recordar Ondado en una cena repartiendo toneladas Porque esa fue mi chamba no se los voy a negar ¡Suscríbete al canal! Gracias.